muy buenas chicos como están sean bienvenidos de un amigo bien estamos en otro capítulo más de ginshin impact y el día de hoy pues vamos a hablar de un nuevo personaje que se está presentando parece ser que para la 4.8 no sabemos realmente que va a venir a 48 salvo bueno el cambio de fase de la 4.8 a la 5.0 que es un evento donde ya les hable si no les ha hablado donde van a salir varios personajes entre ellos bueno voy a dejar ese tema para otros vídeos y lo he dicho así que van a salir cuatro personajes bastante llamativos que me parece un conjunto bastante raro pero bueno no es el tema del día de hoy bueno antes de comenzar este vídeo chicos primero que nada darles gracias a todos los que se han suscrito al canal los que han apoyado somos casi 2.500 personas perdón casi 3.000 personas mi meta por ahora es llegar a los 5.000 esperemos llegamos a los cinco y qué guapo se siente esa parte muchísimas gracias de todo corazón y ahora sí vámonos al vídeo no os pido que se suscriban y comenten porque lo acabo de hacer pero ya saben como siempre pueden ayudar y que este va bien y que va este vídeo bueno bien primero que nada chicos el vídeo es el vídeo de emily emily es un personaje que ya se sabía que iba a salir desde la versión 4.0 tenía una versión que no voy a mostrar en pantalla porque derecho de autor me imagino que todavía con diseños y bocetos de la empresa que bueno ha salido el personaje por lo cual todavía está en vigor de que me puedan manejar por eso pero bueno en fin que yo creo que a esta altura todo el mundo ha visto esa imagen donde venían por ejemplo clorinde venía navia venía está paro paro urina paro sangre sin purina el nubile de etcétera vale todos los personajes de fontaine y de hecho antes de que saliera que se eran de fontaine se comentaba que algunos iba a ser de monstros y al final terminó no siendo correcto pues bueno resulta que esa imagen ha sido correcta en casi el 100 por ciento al menos el 80 por ciento los personajes en esa imagen son reales a excepción de dos que parece ser que cambiaron su diseño no sabemos la razón pero cambiaron las cuales son en este caso clorinde vale y el personaje del cual les voy a hablar el día de hoy que al parecer se llama emily pero tampoco tenemos confirmado al 100 por ciento de su nombre bien pero antes de que entremos con la información de emily quiero comentarles que emily va a ser un personaje que se va a usar en dentro recordemos que tenemos dentro de las capacitaciones de las habilidades de dentro nos faltaba una categoría que bueno ese quedó por ahí con inició la 3.0 se quedó por ahí votada cuál es esta categoría primero que nada que dar entendido de qué vamos a hablar vale pero vamos a poner tutoriales no armas vale y vamos a ir a la categoría hasta abajo de reacciones vale donde hablábamos de quemadura vale esta de aquí la reacción de dentro y piro vale que básicamente grabó una quemadura y que bueno no terminaba siendo un un elemental que hacía mucho daño vale al final las reacciones de dentro con electro y de dentro con agua electro o dentro con agua perdón dentro con agua pues terminaban sacando mucho más provecho que está como se llama que esta reacción que ya se conocía inclusive desde el principio pero no se llamaba quemadura como tan yo simplemente se aplicaba y ya bien pues ahora existe dentro de los sets vale que esto también hay que dejarlo claro vale dentro de los sets existe un nuevo set que se llama vale se llama ensoñación inacabada vale que este set básicamente representa una imagen de una azteca o una imagen de un de un de unas piezas prehispánicas pues este set lo que hace es que aumenta el ataque y que aumenta como tal el daño que se ejerce a los personajes que están quemados donde el personaje que lleva este set al no estar en el campo pues va a aumentar muchísimo más ese daño hasta un máximo del 50 por ciento es muchísimo daño vale ahora he probado este set y quiero darles mi opinión antes de hablar de emily es un set bastante interesante no es necesario que esté súper ponchado lo único que nos es cose y que debo dejar claro en esta parte vale es que el set va a ataque como funcionará este set recordemos y esto no me lo puedo inventar porque está dentro del juego vale el bono de maestría afecta a todo tipo de reacciones sobre todas las razones dentro y entre ellas entra aquí me parece que está en de esta procedimiento crepitar y quemadura vale donde les aumenta hasta un 285 por ciento vale con las reacciones entonces si las reacciones generan muchísimo daño pues como podemos hacer que esa reacción genere mucho más daño pues usando totalmente dentro pero todo el set pues al parecer nos dice lo contrario que va a ataque entonces todavía no sabemos muy bien exactamente cómo va a funcionar pero tomando en cuenta lo que ya sabemos un poquito de emily que les voy a mostrar en este vídeo pues por ahí nos van dando una idea como tal este es el set que yo armé porque lo lleva con ley porque con ley es uno de los personajes que tira bastantillo dentro obviamente por detrás de la reina la señorita najida que obviamente genera mucho más dentro que ella y obviamente genera a muchos más objetivos y puede llegar a ponérsela a ella pero a esta altura yo creo que todos y cada uno de ustedes pues bueno tendrán agida o de ataque o de soporte con lo cual dudo que la vayan a cambiar de sus composiciones en las cuales ya las tienen por lo cual en este sentido pues no sacaríamos a najida para ponerle ese set con lo cual yo ni siquiera lo he hecho por lo cual no lo voy a no lo voy a hacer lo he probado y funciona bastante bien de hecho najida es la que mejor comparte esa situación y el día de hoy pues bueno vamos a ver un personaje que en este caso es emily que al parecer es la que se está decantando tipo como lo hace este otro personaje perdón como lo hace chevrius recordemos que chevrius perdón recordemos que chevrius también hace algo similar en el cual bueno la señorita chevrius está pues ella aumenta el daño de las reacciones tanto piro como electro vale que es en esta parte de aquí si no me recuerdo y obviamente ella está en este caso emily lava lo va a hacer pero con dentro y piro vale o la reacción de quemadura bien ya les habló un poquito el contexto para que ustedes sepan de qué vamos a meternos hablar que tampoco es que va a ser mucho pero bueno os voy a mostrar lo siguiente viene primero que nada vale se comenta que el personaje que va a venir va a reaccionar o en este caso va a estar diseñado para fuego y hierba en este caso el quemadura vale que es la reacción de fuego y dentro vale bien posteriormente nos muestran que emily va a tener un arma que va a tener 608 de ataque con 33.1 de crítica al rey lo cual no viene mal con lo cual pues bueno podremos balancearla mucho mejor y 608 tampoco es que sea moco de pago con lo cual volvemos a lo mismo y comentó no se está yendo adentro o no se está yendo a maestría más bien si no se está yendo a ataque como va a convertir en mil y el ataque a maestría puesto que la maestría potencia en las reacciones pues ya lo vamos con dentro vamos a ver cómo funciona bien emily obviamente va a ser o va a utilizar armas de tipo paul casi en este caso recordemos que la de tipo paul son las que llevan una lanza básicamente valió de estado de un personaje de lanzando y bueno son listo vale son de este tipo de arma bien luego posteriormente nos menciona que emily va a tener bueno el arma ya está marcada ya lo puse allá vale también nos menciona que emily va a tener y aquí es donde está la parte importante va a tener un talento que va a incrementar un 30 por ciento el daño de quemado si eso le aunamos vale recordando le aunamos lo del set que voy a poner nuevamente lo del set vale que ya te daba hasta un máximo del 50 por ciento y siendo sincero yo lo probé en el abismo y con najida y otros personajes si llegaba a bajar bastantillo no un potencial así que digamos burrísimo te los mataba instantáneamente en 25 segundos pero sí que se hacía un tiempo casi casi igual el de raiden obviamente con un equipo muy potenciado con la vida ley en el perdón no ven de esta urrina etcétera obviamente son personajes que potencian mucho el daño y obviamente hacia esa comparativa y aún así aunque hiciera poquito daño dentro perdón de este que va dura así que iba haciendo un daño más o menos constante ahora tomando eso en cuenta y el 30 por ciento estamos hablando de un 31 80 por ciento de casi el 100 por ciento de incremento en el daño de quemadura o sea que ya no va a ser poquito va a ser un daño más o menos estable inclusive el doble de lo que hacía normalmente prácticamente vale y a ella su daño que va a pasar se le va a reducir el daño de quemadura o sea que ya va a ir adelante vale con lo cual este no sé cómo llegar a funcionar bien el set en ese sentido porque dice exactamente él se dice que tres segundos después del salir del combate el daño infligido aumenta en un 50 por ciento estando en combate han pasado más de seis segundos sin que haya ningún enemigo cercano quemado dicho aumento de daño irá disminuyendo vale si hay algún enemigo cercano quemado el daño infligido aumenta básicamente cuando está en el campo cuando está fuera del campo va a seguir haciendo 50 por ciento de daño con lo cual este talento viene bellísimo eso sí va a haber que tener mucho cuidado con los compañeros que vayan a ir con ella probablemente sean healer soportes que pues no se mueran de rápido que tengan vida porque la quemadura si bien lo comentaban el otro día en mi chat y termina sacando bastante daño a ti mismo con lo cual bueno ese 109 perdón ese menos 95 por ciento de daño pues básicamente reduce todo el daño casi el 100 por ciento de quemadura que no lo va a reducir todo porque tampoco sería sería dejar la quemadura totalmente broken que no no sería necesario hay que dejar una media supongo que esto lo que irán corrigiendo por me vaya acercándose el tiempo de de emily y bueno pues puede ser que este burn self también termines aplicándose a sus compañeros de equipo lo cual estaría bastante god porque puede hacer otras convenciones bastante interesante por ejemplo si ya va de pc puede y va con lanza puede llevar a venet dependiendo como pegue puede llevar a venet porque es de daño físico puede llevar a venet puede llevar furrina puede llevar otro dentro etcétera vale bien ahora que más nos pueden contar de emily las imágenes bien ya os ha explicado que tiene lo del burning vale y por aquí también nos comentan que es de cinco estrellas una lástima que sea de cinco estrellas porque bueno todos podría quisiéramos tenerla y juntarla por ejemplo con tal hacen y terminaría siendo bastante dinero pero bueno también como va a ser de ps y obviamente va a ser en la puesta adelante de este set pues tampoco es que me parezca una mala idea que sea cinco estrellas para la 4.8 para despedir ahora sí a los personajes de fontaine y que vengan pues los de natla bien chicos nos comentan también que es un personaje de tipo dentro o sea que recordemos si es un personaje dentro y va a ser un dps tendremos que buscarle qué cosa una combinación de doble dentro y aquí es donde entra la dualidad y que yo me pregunto cómo le van a hacer porque recordemos que si ponemos doble dentro que va a pasar voy a ponerlo aquí rápidamente vamos a poner doble dentro vale para que usted lo vea que les va a aumentar la maestría con lo cual pues bueno tampoco creo que se va a beneficiado en ese sentido el personaje bien vamos a poner aquí la consonancia para que veamos qué es lo que nos hace el aumento y usted sepa dónde bueno pues nos aumenta se encuentra la maestría y tras causar cualquiera de las reacciones durante seis segundos vale de hermano pues nos va la maestría de todos los miembros de que aumentan 20 segundos que básicamente nos va a aumentar maestría entonces algo muy raro para mezclar siempre cuando mezclan dos cosas ya pasó con eula por ejemplo mezclan hielo y perdón y ay dios mezclan hielo no te viento no es eula ya pasó con shin yang vale en la cual te mezclan ataques físicos juego y no termina combinando bien o vas para un lado o vas para el otro en este caso pues bueno si hay personajes como alhacen que puede a radio crítico llevan tantita maestría pues bueno veremos cómo terminan armando al personaje de emil bien y por último chicos bueno ya eso sería todo aquí me queda una imagen al final que por ahí se vio algo rápidamente espero que hayan visto y si lo paguen para el fotograma por ahí hay una imagen de un prelic de lo que podría ser emil ya no es la versión anterior parece ser que la han modificado a una versión más agradable a la vista no se ve tan dark me hubiera gustado mejor la otra versión pero pues bueno os voy a dejar el link porque no lo puedo poner de ninguna manera en este vídeo vivir me despido y espero que haya gustado toda esta información y obviamente entre más acerca información yo soy uno que está más animado porque le den a quemadura un poquito más de vida porque es un rol que me gustaría jugar pero subir me despido y nos vemos hasta